Como psicóloga le doy un consejo, tiene usted un niño hiperactivo en la casa que corre todo el día, no le hace caso, no quiere escribir el lento, flojo, tiene fea letra, para viendo esto de guerra, hágale practicar la caligrafía. ¿Se acuerdan de la expoferia de las Américas? Muchos, probablemente no, pero otros, lo rememorarán como si fuese ayer. Sobre todo la gente de la generación del 2000, donde ya habrán podido vislumbrar de manera consciente la variedad televisiva peruana a partir del 2009. Más o menos, alrededor de esa época, surgió un programa que era transmitido por el Canal 11, llamado como RBC Televisión en ese entonces, que consistía concretamente en una feria donde se vendía todo tipo de productos a precios módicos. Esta feria se llamaba, la expoferia de las Américas, un programa que fue conducido por los icónicos personajes, Marco Antonio y Pepe Lucho, quienes no tardaron en ganarse el cariño de la multitud gracias a sus maneras emblemáticas de animar la expoferia. Posteriormente la expoferia, pasó a tener una serie de innovaciones, como el cambio de nombre por la teleferia del hogar, el cambio de ubicaciones, así como también, el relevo inesperado de sus distintivos presentadores, generando que con el tiempo, el programa pase de tener una aceptable sintonía pese a emitirse por RBC Televisión, a formar parte del recuerdo de muchos, y del olvido de otros, debido a entrar en decadencia, que provocó su inminente culminación. Por tal razón, este programa merece tener un tipo de reseña, por lo que generó y significó para muchos peruanos en su época de oro, por lo que en esta oportunidad, tengo el placer de mostrarles una serie de hechos curiosos, desconocidos, y un registro de revuelos que pasaron por su repertorio, a través del iceberg, que les voy a presentar a continuación. El iceberg de la expoferia de las Américas. Nivel 1 Buen remedio para relajarse y conciliar el sueño. Tal como lo di a entender en un inicio, la expoferia de las Américas, fue tan recordada para muchos, no por el simple hecho de tener la tentativa de conseguir algunos de sus productos, sino, porque cada día que se emitía, era un remedio original de relajación, y no solo eso, sino porque muchos sintonizaban el canal 11 solamente, para poder conciliar el sueño oyendo a los vendedores, presentar cada uno de sus productos, pero en el buen sentido de la palabra, ya que, no era porque el programa en si, era aburrido, porque al contrario, jamás lo fue desde mi punto de vista, sino que oír tanto a Marco Antonio, Pepe Lucho, y la labia de los vendedores, era la enmienda más satisfactoría que ha existido jamás en la televisión. Es por eso que muchos sintonizaban el programa simplemente para relajarse oyéndolo. Marco Antonio ganó fama gracias a la expoferia. Estoy seguro que la mayoría de peruanos recién llegó a conocer a Marco Antonio cuando salió a la palestra de la expoferia, y en la cuestión me incluyo yo también, sin embargo, el señor Marco Antonio, previamente ya incursionaba en el ámbito de la radio, donde tenía su propio programa, el cual la hacía de conductor. No obstante, su repercusión y fama tornó notoriamente popular gracias a ser llamado como el presentador pionero de la expoferia de las Américas, marcando un hito en el programa, lo que hizo que con el tiempo, sea llamado a diversos canales de televisión a realizar hilarantes shows de venta a su estilo. Por otra parte, tampoco podemos dejar de considerar al gran Pepe Lucho, que ganó gran renombre también por conducir la expoferia de las Américas, sobre todo al estar al lado de Marco Antonio. Pepe Lucho no se preparaba ningún guión. Pepe Lucho, el gran presentador de la expoferia, que intercalaba labor con su colega Marco Antonio, se ganó la atención de muchos gracias a su auténtica forma de presentar y conducir el programa, ya que al igual que Marco Antonio, su estilo era genuino y original. Fantasía, un poquito de carne, cualquier clase de carne, menos de guau guau ni de miau miau, y con mucha sensación, coloque en esa posición, haga una ligera presión y el relleno con la mayor precisión, un pedacito de jamón y haga un enrolladito con un dedito, mira que preciosidad de bocadito, cierra por este ladito y tienes otro modelito, y esta última figurita que se llama la donita, y esta donita va a salir bien bonita. Pero lo que más sorprendía del célebre y carismático presentador, era que, todas las presentaciones que hacía, rimaban, hasta parecía que tenía un guión preparado para llevar a cabo el show, a través de su labia, sin embargo, según el mismo Pepe Lucho, no existía ningún guión por detrás, y todo lo que decía, era 100% improvisado, siendo el plus que le faltaba al programa, para convertirlo en uno de los más queridos del Perú. Los vendedores tenían una labia única. La expoferia de las Américas fue de los programas, que la gente disfrutaba de mirar, y no especialmente por querer adquirir alguno de sus productos, sino por tener el placer de oír el talento de los presentadores, a la hora de conducir, y presentar los productos, los cuales a su vez, eran descritos de una manera única, por sus correspondientes vendedores, los mismos que con un tono de voz fluido y claro, lograban captar la atención de todos los presentes, y de los televidentes, gracias a la gran labia excepcional, y la fluidez única que los caracterizaban. Muchos de estos presentadores, son conocidos por presentar la sartén de roca volcánica, el lapicero espía, el filtro para licuar, el super dividí, el molde para empanadas, la aspiradora portátil, el afilador de cuchillos, y el emblemático pantógrafo. Nivel 2 Imitador de Marco Antonio Gracias a que Marco Antonio supo sobresalir en la expoferia de las Américas, mostrando sus dotes para conducir el programa, el gran imitador icónico, Miguel Moreno, no tuvo mejor idea que imitarlo. Cuando Miguel Moreno trabajaba para Wilax Televisión, formaba parte de un programa de comedia llamado Cague de Risa, donde justamente mediante un sketch, por la época del 2015, realizaba imitaciones sinceramente magníficas sobre Marco Antonio de la expoferia, donde repetía sus famosas frases hilarantes, como soy su amigo Marco Antonio, y 10 años más y nos vamos. Este sketch fue uno de los más divertidos que tuvo el programa. El afilador de cuchillos. Para todos aquellos seguidores de la expoferia de las Américas, ¿quién no recuerda al único e inigualable vendedor de afilador de cuchillos? Pues este señor, básicamente pudo conducir el programa por su propia cuenta, sin necesidad de un pepelucho o un Marco Antonio, ya que la manera en que presentaba su producto, es de las que jamás podrás oír en alguna otra parte, ya que aparte de ser convincente, derrochaba sensaciones carismáticas a su alrededor. Es por eso que se le consideró como uno de los mejores vendedores de la expoferia de las Américas, tanto así que, a la hora que la expoferia se internacionalizó, el mismo presentador también se mudó con esta. ¡Diez doce pasadas! Y señora mire, ladrón, ladrón que entra a la casa, ¡juaz! Una oreja abajo ni más va a robar. Los cuchillos, ya no va a estar haciendo esto, ni mucho menos en una piedra. El afilador al filo de la mesa, y todos los cuchillos por el medio de las dos platinas. Mira cómo sale, vuela, brinca, salta, la viruta, mira cómo lo afila, si gusta le da la vuelta, porque esto trabaja por ambos lados, mira cómo lo viene afilando, y su cuchillo que no cortaba nada. Señora, tu esposo pepelucho, el engreído se va a afeitar gratis, no va a gastar preto barba. Mira qué bonito cuchillo, cómo le deja el filo realmente asombroso. El producto le afila la tijera, pero la tijera señora por el centro, ¡no! Póngale el afilador de lado, la tijera por los costados, la tijera por los laterales, la tijera recto, plano, derecho, de frente, ida y vuelta, como si estuviera limándose las uñas. Su tijera que no cortaba nada. Señora, le voy a demostrar que tu vecina, rosa, rosa, la rubrosa, la chismosa, la buena mostaza va a jalar los pelos de la envidia, porque mira la tijera como le queda espectacular. Le regalo, un destapador de gaseos y cerveza. Le regalo, levanto la hoja, y esto se convierte en abrelata. Sí señora, usted se va a la playa, al río, a la chacra, a la punta de un cerro. ¿Quiere abrir una lata? Presiona, levanta. Señora, más fácil que darle un besito en la boca al esposo. Facilito, ¡qué bonito! El producto que le vendo, de acero inocidable al dorso al reverso de las instrucciones. Solamente a 10, 10 nuevos soles. La sartén de roca volcánica se puede conseguir en solo 50 soles en Cachina. La famosa sartén de roca volcánica, un producto de la expoferia de las Américas presentado por un colombiano, y que también fue uno de los artículos más icónicos del programa, sorpresivamente, tenía un precio de 100 soles, aunque si mal no recuerdo en un inicio, costaba el doble, o sea 200. No obstante, lo que muchos no sabían, es que esta misma sartén aparentemente se podía conseguir casi, por la mitad de su precio, es decir, a solo 50 soles, en varias cachinas de la capital, y lo asombroso de todo es que a día de hoy dicha sartén abunda por varios rincones del Perú a tal precio módico. Varios de sus productos en la actualidad se consiguen a 5 soles. Así como sucedió con la sartén de roca volcánica, un producto que en la expoferia costaba hasta 100 soles, siendo posible adquirirlo, a la mitad de su precio en otros rincones del Perú, existen otros productos que en algún momento, se llegaron a vender en la expoferia, cuyo precio era algo excesivo, sin embargo, en lugares concurridos de la capital, se pueden hallar los mismos, a precios sumamente módicos. Tales son los casos de los productos hechos de plástico, como los ralladores y peladores de papa, los filtros mágicos, los limpiadores de CD, los destapadores de lata y cerveza, entre otros más, los cuales son productos que rondan los 5 soles cada uno. Nivel 3 Vendedora comparada con Eminem. En esta feria, existió un producto llamado como la regla y el pantógrafo, el cual era presentado por una vendedora fuera de lo común, puesto que, a la misma la comparaban con el famoso rapero Eminem, reconocido por su rapidez y fluidez al rapear en sus canciones, y la razón, aquí les va. Esta vendedora tenía una volutuosa manera de describir el producto a ser vendido, logrando hacer que la gente se quede pegada a su explicación de inicio a fin. Puedo hacer ficha, puedo hacer card, horarios escolares, hojas contables, horario de trabajo, horario de oficina, mapas conceptuales, y ya no pierda tiempo con la regla. Y otra cosa muy importante, como psicóloga le doy un consejo, tiene usted un niño hiperactivo en la casa que corre todo el día, no le hace caso, no quiere escribir el lento y flojo, tiene fea letra para, viendo esto de guerra, hágale practicar la caligrafía, hágale practicar la coordinación de la vista con la mano, con el lapicero de colores, plumón de lo que tenga al alcance, y mira como el estudiante va diseñando la creatividad, habilidad, Ahora aquí va una pequeña pregunta, ¿alguna vez han visto algún vendedor o vendedora que explique de manera tan fluida un determinado producto, como lo ha hecho la del pantógrafo? Simplemente es una joya. Productos que no duraban nada. Así como existieron productos que se llevaron el aplauso de los compradores, también existieron aquellos que no merecieron la pena adquirir, ya que, al poco tiempo, terminaron totalmente arruinados, pese a que a través del programa el vendedor mediante el uso de su labia, afirmaba que el artículo, era de muy buena calidad. Muchos de estos productos, hasta donde personalmente recuerdo, fueron, el afilador de cuchillos, el filtro mágico, el trapeador novedoso, la aspiradora mágica que parecía una mota de pizarra, entre otros más, que para los primeros días de uso realmente resultaron ser útiles, no obstante, a las pocas semanas, tornaron inservibles. La crema para recuperar CDs rayados era todo un bulo. En la expoferia también existió un producto que llamó la atención de muchos, ya que este consistía en una crema capaz de recuperar CDs rayados. Sin embargo, a pesar de su precio, el producto en sí, era toda una mentira, ya que para lo único que servía era, para limpiar las pequeñas manchas superficiales que se encontraban en los CDs, y no era de los productos que te revivían y te eliminaban rayones profundos, por otro lado, también existió otro producto del mismo stand, que supuestamente limpiaba el lente de los DVDs, incluso aparecía una imagen en la pantalla, que te avisaba cuando la limpieza del lente había terminado, no obstante, todo resultó ser un bulo, y lo peor de todo es que tal producto costaba 15 soles. ¿Evo Morales vendía sed de magia en la expoferia? Dentro de la expoferia, también existió un producto que trataba de un sed de magia, sin embargo, su precio era algo caro. Pero, lo que muchos llegaron a notar sobre el vendedor de tal producto era que, resultó ser idéntico al expresidente de Bolivia, Evo Morales, hasta incluso muchos lo llegaron a confundir con el exmandatario del país del antiplano. Nivel 4 Decían 10 días más y nos vamos, y se quedaban 2 años más. Un hecho muy curioso en la expoferia de las Américas, y que llamó la atención de las personas, fue oír a los presentadores constantemente decir que se quedarían unos cuantos días más en un determinado lugar, para mudarse a otro destino. ¡Claro que sí señoras y señores! Estamos regalando, estamos tirando la feria por la ventana, les recuerdo que nos quedamos solamente hasta el día miércoles 29. Es increíble, no hay nada que hacer que el público sigue llegando, el algaladía continúa. Señor, se que está viendo, esta es la última oportunidad, lunes 12, ya nos despedimos, soy su amigo Marco Antón Dios, último día, lunes 12, a pedido del público, solo hasta el día lunes 12. Lucho, ¿cómo estás? Bienvenido, te recuerdo que nos quedamos solamente hasta el día miércoles 29 en Los Olivos. Sin embargo, solo se trataba de una estrategia, para hacer que los televidentes vayan lo más pronto posible a la expoferia a comprar sus productos, antes de cambiar de sede, por lo que al cabo de esto la expoferia, siguió permaneciendo en la ubicación por un par de años más, y no solo 10 días como se mencionaba, pero al final de todo, la expoferia si llegó a mudarse a otro lugar, pero era por una razón que enseguida lo conocerán. La expoferia se iba a convertir en un mercado. ¿Alguna vez se han preguntado por qué la expoferia de las Américas cambiaba de lugar cada cierto tiempo? Pues la razón fue porque simplemente, si se quedaban en una misma ubicación durante una larga duración, la expoferia iba al camino a convertirse en un mercado. Y esta fue la razón de por qué la expoferia alteraba de sedes, tanto así, que poco a poco, llegó a salir de la capital, llegando hasta a provincias, y no solo eso, esto fue el inicio, para que la expoferia se internacionalizara, logrando saltar barreras internacionales, estando en otros países del antiplano, como Bolivia, Argentina, entre otros, donde sorpresivamente llegó a tener gran éxito. El regreso medianamente exitoso de la expoferia de las Américas 2022. En el año 2022, se anunció el retorno del programa, que marcó un antes y un después en la televisión peruana. Se trataba del regreso de la icónica expoferia de las Américas a través del mismo canal 11, llamado Viva Televisión, ex RBC Televisión. ¿Cómo están amigos de todo el Perú? Les saludamos amigos Marco Antonio. Día de hoy muy contento porque después de 10 años, vuelve la expoferia de las Américas. Su retorno se dio en el centro comercial Plaza Norte, y estuvo bajo la conducción de los icónicos presentadores Marco Antonio y Pepe Lucho, para rememorar viejos tiempos. Sin embargo, sinceramente, desconozco si hoy en día aún se mantiene vigente el regreso de la expoferia, o solo fue tipo un spin-off, de una corta duración, a ver si lograba captar nuevamente la clientela que en algún momento la tuvo, hace una década aproximadamente. La globalización de las ventas hizo que Marco Antonio renuncie a la expoferia. Con el pasar de los años la expoferia fue tornando un escenario muy recurrente, sin embargo en sus instancias finales, la misma se vio perjudicada, debido a que su presentador principal Marco Antonio, había renunciado a la expoferia por una razón en especial, ya que sucede que, con el avance de las tecnologías, sobre todo con el surgimiento de los sitios webs que venden productos, como Mercado Libre, etc., El uso masivo de internet para este fin, fue incrementándose, haciendo que hoy en día averiguar sobre cualquier producto novedoso sea mucho más fácil, únicamente utilizando una computadora o un celular. Esto hizo que la expoferia lamentablemente pase a un estado de reposición, quedando en el recuerdo de los peruanos. Esto ha sido todo por el video de esta oportunidad, y espero que les haya sido de su agrado, por otra parte, si tienen algún dato más para contribuir al respecto, lo pueden hacer en la caja de comentarios, y por favor no olviden suscribirse al canal, y activar la campanita de notificaciones para que Youtube, les avise cuando suba un nuevo video. Me despido de ustedes, yo soy su amigo Mr. Sander, y nos vemos en un próximo video.